Sujetando los danzadores, los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo, realizan una pasadilla. Con los palos hacia abajo, cada danzador golpea alternativamente tres veces sus palos, comenzando con el palo derecho sobre el izquierdo. Mientras realizan estos golpes cuatro veces, van cruzándose con las pasadillas. El primer danzador de la izquierda lanza moscas al danzador de enfrente, que sentado sobre los palos, trata de atraparlas con su boca. El segundo danzador de la izquierda cose con sus palos la ropa del danzador de enfrente, que está sentado sobre los palos. El tercer danzador de la izquierda afeita con sus palos la cara del danzador de enfrente, que está sentado sobre los palos. El cuarto danzador de la izquierda dobla la rodilla derecha mientras el danzador de la derecha con sus palos trata de arreglar las herraduras de la planta del pie de su compañero Aquí finaliza la coreografía completa Cambio de calle con giro solar sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas Cambio de calle con giro solar sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas También realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara